Haciéndolo Amigos, se viene una nueva edición de Ollas del Mundo Ese festival gastronómico que nos gusta tanto a todos Y qué mejor que recibirá su productor el señor Joaquín Pastorino Bienvenido Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Pero por favor, qué lindo, una vez más Una vez más Con Ollas del Mundo Así es, esta es la quinta edición que hacemos todos los años Un festival gastronómico de invierno Esta vez con una novedad que nos mudamos del espacio que teníamos antes Y ahora estamos en el Ex Mercado Modelo Que está totalmente renovado, no sé si lo conocen Pero es impresionante el espacio El Ex Mercado Modelo que se llama Espacio Abierto Y bueno, este fin de semana tenemos Ollas del Mundo Se mudan más o menos 70 cocinas de diferentes gastronómicos Hacia ahí y van a proponer, bueno, obviamente comida de olla Pero además un montón de propuestas diferentes también Y Joaquín, cuando hablamos de comida de ollas, perdón No hablamos solo de guisos No, tenemos de todo Hay estofados, hay sopas, hay braseados Además de toda esa propuesta Que obviamente que es la que nos invita este fin de semana También hay propuestas para celíacos, para vegetarianos Ah, qué bueno Tenemos sándwiches Exactamente, sí, sí En realidad, obviamente que las ollas son como el motivo Pero la gastronomía va desde todos lados Y que está la gente de Che Coffee Que ha estado con nosotros acá Está Che Coffee Sí, son muy amigos nuestros Y participan en todas nuestras ediciones Así que sí Acá hizo un goulash riquísimo por otra parte Lo va a llevar, lo va a llevar Así que lo van a poder probar Ah, qué bueno, muy rico Imagino que va a haber espectáculos también Tenemos una grilla de espectáculos muy grande Tenemos cuatro pesos de propina Que va a cerrar el sábado Y el domingo tenemos a Cumbiaracha Así que vamos a bailar Después tenemos Pacu Balta Tenemos DJs Hay DJs que pasan en vinilos Que están muy buenos Además de todo eso También tenemos charlas y talleres Para todo el público La entrada es gratuita Ah, es gratuita Cuando hablas de todo el público Puede ser perfectamente una excusa Un paseo familiar Es un paseo familiar Nosotros decimos que es de 0 a 100 Así que si tienen ese rango de edad Pueden ir Porque bueno, las charlas también están buenas Porque cuando se hace de primera mano Con los cocineros Recetas, piques Hay actividades cada dos horas En el espacio de charlas Que es esponsoreado por Prex Y también tenemos 20% de descuento Con la tarjeta Prex Así que la pueden cargar Y ir este fin de semana también con la tarjeta Está maravilloso Que todo el mundo sacó la tarjeta Viste Como el barato que está en Buenos Aires Que ahora se usa para otra cosa Exacto Y habla de eso justamente Que Miguel decía El rango de edad y demás Pero ustedes qué notan Más gente grande Gente más joven Porque viste que el guiso De alguna manera O la comida de olla Es como que se renovó Se renovó Antes era una cosa muy casera Muy de tradición Y ahora es un poco más gourmet Si se quiere Exacto Sí, el público en realidad Siempre es variado Es verdad que hay un público Muy bombivante Que va a probar Que es muy gastronómico Pero lo bueno de este evento Es que las comidas de ollas Son porciones también Entonces pueden probar De diferentes países Tenemos yo qué sé No sé Desde Medio Oriente Asia Tenemos también Venezolano Mexicano Bueno Es un motivo Para poder probar Y el público Es familiar Y en este espacio También hay muchísimas actividades Para niños Hay un montón de actividades Desde deportes Pimpón Obviamente que hay un espacio Dedicado 100% a ellos También es pet friendly O sea pueden ir con sus mascotas Que también son parte de su familia Pero es variado Es familiar Es un ambiente muy lindo Puedes ir con los mechis Perfecto Pero además lo que decías Tener la posibilidad De tener ahí al alcance Probar gastronomía De todos lados De todos lados Y hablando de todos lados Y a nivel mundial Garage Gourmet China 2024 ¿Qué nos contás de esto? Así es Así es Bueno no lo podemos creer Primero porque bueno Es el lugar más lejos Que te puede llevar Territorialmente hablando Un emprendimiento Que es Garage Gourmet Y ahora lo tenemos ahí Escrito en chino Nos vamos La semana después del evento Vamos a hacer un intercambio Con Con la embajada De Uruguay en China Vamos a llevar más o menos Lo que se está viendo En la escena local Gastronómica Y a conocer La gastronomía de allá Y bueno Hacer un intercambio Vamos a llevar productores Tenemos rondas de negocios Así que Asado y choripán seguro Seguro Leí por acá ¿no? Sí Tenemos Martín Fierro también Tenemos unas recetas también Para mostrarles allá Entonces de leche Claro Clásicos Clásicos Y aparte un mercado tan grande ¿no? Como es el de la China O sea que En realidad se abren oportunidades Se abren oportunidades Y vamos a presentar Nuestros cuatro libros Nosotros tenemos Además de todo esto De los eventos Tenemos cuatro libros Tenemos conservas Hoyas Fermentados Y huertas Y vamos a presentar También los libros allá Que eso por nosotros es genial Ahora los libros están en Uruguay Argentina y Chile Y bueno Si podemos meter el mercado de China No bueno Ojalá Van a estar disponibles Me imagino En ollas del mundo Ahora Sí Exactamente Ahora tenemos Tenemos además de todos Los emprendedores gastronómicos Hay también este Bueno obviamente Libros Hay una librería Van a estar nuestros libros Y de otros colegas También gastronómicos Bien Cuando hablás nosotros Como equipo Ese equipo ¿Cuánto hace que viene Trabajando junto? ¿Quiénes más Lo integran? Bueno en realidad Como principal Tengo un socio Que es Mauricio Que empezamos con este emprendimiento Hace ya 7, 8 años Pero bueno El equipo es enorme No solamente desde la producción Sino también Toda la gente De limpieza Cuadrillas Gente que también está Con el montaje La gente de los andamios La gente que cuelga los toldos Ponen telas O sea es un Un engranaje enorme De gente Que bueno Que los venimos Teniendo siempre La verdad que es Que es un equipo Que va como para adelante Y Joaquín ¿Por qué van al espacio modelo? Porque es el lugar Un poco de moda Que hay en Montevideo De hoy O tiene alguna implicancia Porque reconocemos Que eso era el mercado Modelo en realidad Y terminan presentando Cocina de olla ¿Hay algún tipo de conexión? Sí, sí, sí No en realidad Principalmente Por la amplitud Que tiene el espacio Por lo cómodo que es Para que todos Estemos muchos más cómodos También hay mucho Lugar de seating Hay mucho espacio Tenemos parte Techada Y parte abierta también El escenario Está en la parte A cielo abierto Así que este fin de semana Parece que viene un veranillo Van a poder disfrutar Pero también es por eso Porque el espacio Merita que se den Este tipo de eventos Multitudinarios Y por eso lo elegimos También Fue un poco también Por lo que significaba El mercado antes Que bueno Que llegaban Todas las frutas Y verduras del país Era un lugar De encuentro Y bueno Queremos como Volver a hacer eso Tenemos a Gentile Que va a ser Toda una reminiscencia De lo que fue El mercado antes Ahí en la entrada Tiene unos frutos estupendos Gentile por otra parte Exóticos Y aparte locales Y de todo Sí, sí, sí Joaquín Ya nos tenemos que ir al corte Contanos más Qué son estas cosas Que tenés acá Es merchandising Esto es un regalo Para ustedes Son emprendimientos Que están con nosotros Tenemos un kefir de agua De convida Que estos son probióticos Está en nuestro libro De fermentados Después tenemos salsa picante Tenemos también chocolates Y una granola Qué rico Y después hicimos esta bolsa Que déjenme la decirle Porque estamos muy contentos Con la gráfica Si la levanto Mira, la levanto Porque está buenísima Sí, la hicimos con Marta Estudio Una chica que Vinimos trabajando hermoso Y la verdad que Todo el proceso Y toda la gráfica Que tienen Es hermosa Y decirles que nos sigan En las redes sociales Garage Urmet Búsquennos en Google Ponen Garage Urmet Y va a aparecer Un montón de cosas Notas y cosas Porque ahí va a estar todo No solo lo de este evento Sino también lo del viaje Lo del viaje Todo Así que ahí nos pueden Nos pueden seguir el recorrido Bueno y después del viernes Nos esperamos por acá Y nos cuentan cómo les fue Recordemos la fecha nomás ¿Cuándo es? Este fin de semana 8 y 9 A partir de las 11 de la mañana Hasta las 22 horas Perfecto Joaquín Muchas gracias Y mucho éxito Muchas gracias Los esperamos Gracias Quedate con